... Denuncian que en la Chacarita la asistencia a los afectados por las inundaciones está politizada. Fue durante una reunión entre referentes comunales, representantes de la Municipalidad de Asunción, de la CEN y de la Pastoral Social. En el Centro Comunitario Chacarita se llevó a cabo este viernes una reunión de coordinación entre autoridades de las instituciones estatales que brindan asistencia, la Pastoral Social y los afectados. Precisamente una mujer de la zona, también afectada por la crecida del río Paraguay, señaló que no sirven de mucho estas reuniones, mientras que a la hora de la entrega de la asistencia priman criterios proselitistas. Afirmó que muchos de sus vecinos no recibieron materiales de ningún tipo porque no figuran en la lista de los presidentes de seccional o líderes colorados. Insistió en que muchas familias que están buscando dónde correr de las aguas son además víctimas de esta situación. Lo que nos dijo el señor Luis Almeida de la Secretaría de Emergencia que recibió una orden que solamente con los presidentes seccionales que tienen que trabajar. Entonces, ¿para qué hacer este tipo de reuniones? Nos agotamos nosotros como seres humanos también. Y bueno, que trabajen en la seccional y punto. Que hagan ello, porque finalmente es trabajo de ellos también. ¿A ustedes les preocupa que esto sea político? Totalmente, porque no llegan los beneficios a personas reales que necesitan. Es lamentable la forma en que están trabajando. Por su parte, representantes de la Pastoral Social indicaron que este tipo de denuncias deben ser atendidas y por otro lado apuntaron que al margen de esa situación ellos buscan ayudar para que las tareas de asistencia sean efectivas. Es articular un poco las acciones de los referentes de los campamentos de las personas inundadas en Asunción y también las organizaciones comunitarias y la organización de la sociedad civil que preocupados por la situación en que se encuentran nos juntamos y estamos viendo qué podemos hacer para mejorar sobre todo el funcionamiento de los campamentos y también los servicios que se está brindando. Según las últimas cifras que maneja la Secretaría de Emergencia Nacional unas 13.700 familias de Asunción fueron afectadas por las inundaciones.